Hola, estamos con Alberto Castillo, responsable de la exportación de la bodega Viñas del Jaro. ¿Qué os parece la experiencia de Beremadonostia o qué os aporta a vosotros estar aquí en la experiencia de Beremadonostia? De cara a consumidor final y público de hostelería. Bueno, todavía estamos al principio de ello, pero la verdad es que ya se puede ver que hay una cierta variedad de público y bastante presencia. Bastante presencia. Estuve anteriormente en alguna otra experiencia de Beremadonostia, concretamente recuerdo el año pasado en Madrid, y la verdad es que hay una afluencia de público sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que además es la primera vez. Y lógicamente, aparte de la presencia de estar aquí, que es una imagen para la bodega, pues también el contacto directo con el público yo creo que es primordial para cualquier bodega, para cualquier grupo de bodegas como sea nuestro caso, ver, pulsar cuál es la actualidad, con dónde van los tiros, cuáles son los gustos actuales, si evolucionan, si permanecen, y las distintas zonas, ¿no? ¿Cómo se comportan los diferentes públicos de acuerdo con su origen? Claro, porque no es lo mismo. De hecho, la siguiente será Madrid, ahora en junio, otra vez. Probablemente nos pegamos nuevamente. ¿Público centro, público del norte de España? Sí, sí, es un poco, cambia, a veces las preferencias cambian. ¿Y cómo estás viendo el tipo de público aquí? En general, bastante joven. Se ve como gente bastante joven, bastante prometedor, con un cierto nivel de curiosidad. Yo creo que, claro, también estar aquí en Donostia es un sitio donde hay una tradición culinaria que yo creo que probablemente contribuye mucho a tener una cierta curiosidad, a tener una cierta inquietud por todo lo que acompaña a la experiencia gastronómica, como puede ser en este caso el vino. Creo que ha sido un acierto, la verdad, porque sí que me parece que la gente está respondiendo, sobre todo eso, teniendo en cuenta que es la primera, ¿cómo será cuando haya 10 ediciones? O sea, puede imaginar. Así que es muy bien. Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir de lo que nos has traído aquí? Hombre, tenemos aquí una cosa especial. Aquí me he ido un poco ya a lo que a mí me gusta. Yo tengo una cierta debilidad por Chafandín, que es una de nuestras marcas. Todo el mundo lo sabe, porque además no lo oculto. Es mi vino favorito de la bodega, sin duda, y aunque no es oficialmente un vino de pago, sí que es un vino que procede de un viñedo concretamente, del viñedo de Chafandín, se llama igual. Chafandín era un bandido que operaba, que trabajaba por la zona hace un par de siglos ya, antes de la invasión napoleónica. Y se supone que una de las cuevas en las que se escondía está junto a nuestro viñedo. Entonces, decidimos mantener el nombre del viñedo, y por ella se llamaba así cuando empezamos a trabajar allí. Y bueno, solamente con uvas este viñedo, que además es un poco diferente del resto de la finca, con un componente bastante más pedregoso de lo que hay en el resto de la finca, de la bodega del Jaro, pues elaboramos nuestro Chafandín, que son una edición limitada, siempre oscila en torno a las 10.000 botellas. Entonces, a veces es un poco menos, a veces es un poco más, pero sí, lo más habitual es que sea en torno a unas 10.000. Es un 100% tempranillo, tinto fino de la zona, lógicamente, de Rivera, y la verdad con unos ciertos reconocimientos a nivel internacional ya, la verdad. Como digo, mi vino favorito, y yo creo que, hombre, no está bien que lo diga yo, pero hay que decirlo, sobre todo en estas ocasiones, uno de los mejores vinos de Rivera del Duero, y yo creo que a un precio bastante bueno, para ser un vino top, realmente, creo que va bastante bien. Muy bien, pues pasaremos a probarlo, que tenemos tiempo y se va por ganas de probar el vino. Bienvenidísimos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Donostia.